Solo yo voy a ser la mejor Pero solo en lo peor Lo llevo a la tumba hoy Me quedo en la oscuridad Haré que me temba Si se acerca más En su cabeza para entrar Lo llevaré a otro lugar Al dado estirar, sé que perderá No sabe jugar, pronto morirá Le hago llorar, miedo sentirá Su cabeza ya, sé que es valera Soy una Viviana, una Viviana, una Viviana, una Viviana, no siento nada Una Viviana, una Viviana, una Viviana, una Viviana, no siento nada De muerte estar, así que te pueda hallar De tu cabeza hago explotar Que ya no vas a jugar A mí ya no me importa Porque en mi premieres ya Me encanta hacerte enojar Que ya no vas a jugar A mí ya no me importa Porque en mi premieres ya Me encanta hacerte enojar Controlar Me gusta de mí, no puedes escapar No tengo alma Así que de mi nada te vas a llevar No Con su cabeza voy a entrar Lo llevaré a otro lugar Al dado estirar, sé que perderá No sabe jugar, pronto morirá Le hago llorar, miedo sentirá Su cabeza ya, llegues valera Soy una Viviana, una Viviana, una Viviana, una Viviana, no siento nada Una Viviana, una Viviana, una Viviana, una Viviana, no siento nada De muerte estar, así que te pueda hallar Tu cabeza hago explotar Ven, ven, sé lo que vas a hacer Miedo sientes Escucha tu mente Estúpido eres tan estúpido Tan en mente Me apodero de tu alma tan bien Al dado estirar, sé que perderá No sabe jugar, pronto morirá Le hago llorar Miedo sentirá Su cabeza ya, llegues valera Soy una Viviana, 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 no siento nada De muerte estar, así que te pueda hallar Tu cabeza hago explotar Lootar